Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este siguiente video en donde continuaremos estudiando la competencia número 4 que nos dice lo siguiente. Resolver ecuaciones lineales en una y dos variables, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice el segundo ejercicio. ¿Cuáles son las dimensiones de un terreno rectangular si consideramos que su perímetro equivale a 72 metros y que el largo es el doble del ancho? Muy bien, bueno, tenemos entonces un terreno rectangular, es decir, pues un rectángulo, obviamente este está a escala, pero sabemos que el largo es el doble del ancho, o sea, este largo sería 2x si yo tengo un ancho de x, ¿sí? Eso representa el doble, ¿no? Y bueno, para poder igualarlo a 72 hay que recordar que nuestro rectángulo pues tiene dos largos y dos anchos, ¿ok? Tú no puedes hacer lo siguiente, x más 2x igual a 72, no, esto es una mentira, una vil mentira, porque estás diciendo que nada más la suma de un largo y un ancho te da el perímetro total, y eso no es cierto, tienes que involucrar a todo, todo, todos los lados, o si nada más quieres sumar la mitad, es decir, un largo y un ancho, pues entonces el perímetro también va a ser la mitad, ¿ok? Que serían 36, pero pues aquí yo voy a optar por sí sumar todo, 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 ¿va? 2 largos, o sea, 2 por 2x, más 2 anchos, 2x, perfecto, esto es igual a 72, muy bien, aquí 2 por 2x me da 4x, más 2x igual a 72, muy bien, entonces, 4x más 2x es 6x, y ese 6 va a pasar dividiendo a mi valor de 72, ¿ok? Esto nos da un total de 12, entonces, eso quiere decir que x es igual a 12, y, pues 2x es igual a 24, ¿ok? Recuerda que esto representaba mi largo y mi ancho. Va, la respuesta correcta es la C. Muy bien, recuerda siempre en estos problemas en donde involucres rectángulos, que tu largo siempre tiene que ser el lado que mide más, ¿ok? Vaya la redundancia, el largo es el lado más largo, ¿sí? Entonces, no te vayas a confundir en ese sentido, porque si en las opciones nos hubieran dicho, por ejemplo, aquí en la B, Ah, el ancho es 24 y el largo es 12. Pues, puedes caer en el error de decir, Ah, mira, aquí están las dos medidas que yo saqué, listo. No, el ancho por ningún motivo debe de ser más largo que el mismo largo, ¿ok? Bien, pues ha sido todo por este video, espero que te haya servido mucho este reactivo, y yo te voy a ver en el siguiente, donde vamos a continuar viendo este estilo de preguntas que te puedes llegar a encontrar en la UABC, que atienda la competencia número 4, que es de resolver ecuaciones, ¿ok? Allá nos vemos, bye.